Hola, mi nombre es Andrés Morelli, yo soy nacido en Ambes y en El Salto y hoy me vengo a presentar a ustedes como precandidato a concejal para estas elecciones. Estoy muy contento de poder representar y llevar adelante la voz de muchos vecinos, de poner siempre el énfasis en el trabajo y las personas por sobre cualquier espacio. Siempre nos movió el deseo de ayudar al otro, de involucrarnos, de pelear por nuestras convicciones, de ayudar al propio, siempre teniendo en cuenta los ejes de educación, trabajo, salud y seguridad. Queremos hoy que el vecino sea protagonista, queremos que tengamos representación en estas instituciones que necesitamos, que necesitamos que las reivindiquemos. Hoy es el compromiso de todos para que podamos tener una ciudad y una localidad a la cual nos merecemos. Como también soy nacido del pueblo, para mí es fundamental la participación de todas las localidades. Quiero agradecerles por la confianza, por los gestos de cariño, porque como muchos ya saben, también trabajamos en lo que es la Asociación Alternativa Salta. Y es llevar todo el trabajo que hacemos, todo nuestro compromiso y toda nuestra convicción, también a las instituciones y a los espacios que les agradezco. Así que pedirles que nos sigan acompañando, agradecerles de corazón tanta generosidad y poder seguir devolviendo, como uno lo viene haciendo durante toda su vida, también en esta función, devolverles todo lo que el pueblo me da. Así que les agradezco y nuevamente les pido que nos acompañe. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a toda la comunidad de Salto. Mi nombre es Patricia Rodnich, soy médica clínica, hago medicina del dolor y hace 33 años que hago atención primaria de la salud, que consideramos que es la puerta de entrada a nuestra salud. En un lugar que amo muchísimo, que es el Centro de Atención Primaria de Barrio Trocha, de nuestra localidad. En este momento participo no solo de la Asociación Alternativa Salto, a la que fui invitada hace varios meses, es una asociación sin fines de lucro y se trabaja por y para salto, para las necesidades y con las instituciones, sino que en este momento actual sumamos mi participación en un partido político vecinal independiente, donde voy como precandidata a segunda concejal, cosa que para mí es muy honorable y gratificante, ya que considero que es más que importante comprometerme como ciudadana para pensar en una transformación social, al menos aquí en donde vivimos, en donde vivo, lo mismo que el resto de las localidades que forman parte del Partido de Salto. Es un partido interdisciplinario, plural, donde se integra a todo tipo de gente que quiera para justamente trabajar, gestionar y defender las necesidades que existen en nuestra localidad para apuntar a una mejor calidad de vida y a una mejor sociedad. Desde ya, muchas gracias. Es un lugar que me siento muy cómoda y les pido que vamos a tratar de lograr que sea un partido totalmente representativo para el vecino de Salto, que es el protagonista. Los esperamos en septiembre para el abrazo. Gracias. Salto. 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 Salto.